Ataques a animales domésticos. Los lobos son depredadores naturales y, en ocasiones, pueden atacar animales domésticos, como ovejas, cabras y ganado. Esto puede causar pérdidas económicas significativas para los agricultores y ganaderos. Peligro para mascotas. Si vives en un área donde hay poblaciones de lobos, existe la posibilidad de que tus mascotas, como perros pequeños, puedan ser vistos como presas por los lobos. Se recomienda mantener a las mascotas bajo supervisión y evitar dejarlas solas en áreas donde se sabe que hay lobos. Riesgos durante el período de cría. Durante la época de cría, los lobos pueden volverse más protectores y defensivos. Si te acercas a una manada de lobos durante este período, puedes provocar respuestas agresivas de los lobos que intentan proteger a sus cachorros. Desarrollo de comportamiento habituado. Si los lobos se vuelven habituados a la presencia humana debido a la alimentación o la interacción frecuente con los seres humanos, pueden perder su miedo.